¡Suscríbete! 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 Yo, cada vez que me saco la huella, las tumo tan alto que ni yo mismo llego Quieren sacarnos que son al menos en mi banco, son ratón selecto Seguimos rolling, todo el espíritu, DJ Husky Y no se tira nada, se chupa hasta la pantalla al móvil Pa' rapear masura, te vas pa' tu casa Y deja la escuela ni sumama es una mierda Y ya está, eso nos aguanto, DL Ahora es algo menos pero bebo más, sute de cus laggixos del sample No te pongas detrás del caballito, esto es pa' mi chico Se busca su chico pa' tomar nuestros peritos Mierda de miedo morirá su abuela y poco la habrá visto Este tema se polla a tu disco Esto es solo pa' mi chita Esto es solo pa' mi chita Esto es solo pa' mi chita Esto pa' mi chita Esto es solo pa' mi chita